Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK y este es un vídeo improvisado, rápido y corriendo, porque han lanzado para este fin de semana un evento especial titulado Construido de Ravnica. ¿En qué consiste este evento de Construido de Ravnica? Bueno, pues solamente se pueden jugar cartas del actual bloque, es decir, cartas de Gremios de Ravnica, de la Alta de Ravnica y de la Guerra de la Chispa. ¿Por qué digo bloque? Digo bloque porque históricamente en MagiBlogTK siempre han salido tres colecciones principales al año en septiembre, enero y abril que conformaban lo que era un bloque, es decir, una misma temática en esas tres colecciones. Por ejemplo, el bloque de Mirodin eran tres colecciones enteramente dedicadas a los artefactos. El bloque de Kamigawa era un bloque enteramente dedicado a la temática japonesa y así sucesivamente hasta que hace poquito tiempo decidieron que no, que ahora ya a partir de este momento las tres colecciones iban a ser inconexas. Digamos, es decir, que no iban a ser de un mismo bloque. Eso pasó el año pasado, sacaron, primera colección fue Ixalan, la segunda fue Rivales de Ixalan, que es el mismo plano, pero la tercera fue Dominaria, que es otro plano distinto. Y este año han hecho lo mismo, este año han hecho Gremios de Ravnica, la Alta de Ravnica y la Guerra de la Chispa, que es un bloque distinto. Realmente no pertenece al mismo plano, ¿vale? O sea, es otra historia. Entonces, ¿por qué lo siguen llamando Construido? ¿Por qué lo llaman Construido de Ravnica si hay una colección que no se especifica de Ravnica, que es la Guerra de Chispas? Es la contradicción absoluta. A mí molaba la temática de los bloques porque sabías que durante ese año todas las colecciones giraban en torno a un mismo tema, a una misma temática, a un mismo plano, Mirodin, Ravnica o lo que fuese, pero eso lo cambiaron y entonces entrasen incoherencias como esta. Bueno, el bloque de Construido a mí siempre me ha gustado mucho. Me gusta mucho tener un pool de cartas tan pequeño para construir mazos. Es como estándar, pero más reducido realmente. En lugar de seis colecciones como en estándar, son solamente tres. Y bueno, vamos a ver un poquito cómo es el evento. El evento ya sabéis mazo construido normal, 60 cartas como mínimo. Es a cinco victorias o dos derrotas, lo que ocurra antes. El coste de inscripción son 250 de oro o 50 gemas. El peor premio de todos, con cero victorias, quedan 50 de oro y dos cartas que son infrecuentes como mínimo. Pueden ser más, pero la probabilidad de que suba de infrecuente a raro es pequeñísima. Así que no contéis con ello. Y en el mejor de los casos, te dan 300 de oro y dos cartas. Una es rara y la otra como mínimo es poco como un infrecuente. Lo que sería que va a ser infrecuente porque la probabilidad de que suba a rara es muy pequeña. Los premios son lamentables. Estos eventos de fin de semana están chulos porque mola jugar Momir una semana, Bloque Construido que se llama de otra semana, yo que sé, Pauper otra semana, mola, mola jugar los fines de semana a eventos especiales, eventos distintos, formatos distintos, pero lo que no molan son los premios. Es cierto que la inscripción es muy barata, pero es que no incentiva nada. ¿Por qué no dan estilos de cartas o cartas promocionales o algo especial? Bueno, vamos a por ello. 250 de oro y me he preparado una RAC 2 de bloque, de la cual, bueno, no la hemos visto, no la hemos visto, pero os dejo en la descripción del vídeo el listado completo de la baraja para que lo podáis exportar a Maticanana y podáis probar vosotros mismos durante este fin de semana a ver si os sale bien en el mazo y conseguís esas cinco victorias, ¿no? Vale, este es el mazo, un poquito así por encima para que lo veáis, ¿vale? Ahí tenéis la imagen presente. A ver, yo lo he preparado un poco a mi estilo, a mi gusto. Me gustaban estas cartas, las he metido, le he montado una RAC 2 con ello y a correr, ¿no? Quizás no sea la mejor baraja del mundo, pero a mí me ha molado montarla de esta manera. Así que, bueno, vamos al inicio, vamos al costeo de Razznica y vamos a jugar. A ver si conseguimos las cinco victorias. Me conformaría con conseguir tres. Con conseguir tres victorias, dos derrotas, más victorias que derrotas, me doy por satisfecho. Pero bueno, vamos a por las cinco, a ver si hay suerte. La verdad es que en los últimos eventos especiales que he subido al canal, hemos triunfado. Hemos tenido suerte siempre. Mira, salimos nosotros, así que genial, nos la vamos a quedar. Tenemos toda la curva. Estaba pensando si pago directamente las dos vidas. No es necesario, así que no voy a pagar las dos vidas. Y además, al mostrarle un pantano, nuestro mato es prácticamente una monoroja. Lleva un pequeño esplaza a negro para poder tirar la carnicería, nada más. Pero si mostramos esta carta, lo mismo piensa... Lo mismo piensa que estamos ante una baraja... Lo mismo piensa que estás ante una baraja mononegra o Rack 2 o lo que sea. Yo mataría el pollo o el oeste, ¿eh? O nos podemos esperar y jugamos el vapor de la fuga. Bueno, en primer lugar vamos a atacar, a ver si bloquea. Si bloquea, acepto el intercambio. Vale, nos bloquea. Y yo le vamos a apagar dos viditas. Vamos a meter ya un vapor de la fuga. Y al siguiente turno, si acaso, ya matamos el pollito. Al ser bloque construido, el surtido de cartas del cual dispones es muy pequeño. Esto no va a ser una white willy como las weapons que estamos acostumbrados a ver. No está mal. Vale, este es el momento. Qué pena, qué bien nos habría venido a tercera tierra, ¿verdad? Ahora estamos un poco pilladetes. Vamos a matar el polluelo. Porque si no, con el mariscal de Hapba empieza a poner tokens. Y vamos únicamente a atacar con el diablo de las candilejas. Si quiere bloquear, que bloquee. Apertamos el intercambio y nada, pasamos el turno. Qué bien nos habría venido a tercera tierra. Porque podríamos jugar a espiral de lava o un segundo a perder la fuga que habría sido brutal. Bueno, esperemos que no entren muchos gatos en juego. Que se nos van de las manos los gatos, los gatetes. Eso es duro. Lo tenemos a espiral de lava, afortunadamente. Uh, esto también está bien. Qué pena que sus bichos ya han subido de tamaño. Bueno, nada, vamos a cargarnos el elefante. El mariscal Hapba, bueno, tampoco me preocupa demasiado. Y ahora podríamos atacar o quedarnos bloqueando a sus bichos. Lo cual tampoco es una locura porque así al menos intercambiamos con el mariscal Hapba. Él pega más que nosotros. Nuestro mazo no es un mazo agresivo. Es que nos han salido todas las cartas agresivas. Pero no es que sea un mazo especialmente agresivo. Así que voy a seguir esperando. Vamos a ver si se decide atacar. Como venga un segundo elefante nos pondríamos en problemas bastante serios, ¿eh? Y Gilder tampoco está mal. Madre mía, ¿qué dice? Podrían doblar todo eso al español, ¿no? ¿Qué era algo? Era algo indestructible. Nos gira el evaporador. Ataca con el gato. Que tiene vínculo vital, por cierto. Y lo ha hecho indestructible. Así que el bloqueo sería absurdo. No vamos a bloquear. Venga, a ver si vamos a la tierra. Bueno, pues nada, seguimos sin tierras. Vamos a ser inteligentes. Vamos a matar el bicho que gira criaturas. Que es lo que nos está poniendo un poquito en apuros. Y ahora podemos sacar tres manás del evaporador. Que seguramente sea lo más inteligente. Vamos a hacerlo, venga. Y jugamos un segundo evaporador. Es que el Gideon, el Gideon va a ser un problema, ¿eh? A medio plazo. Podemos matar al Mariscal Hatha y atacar al Gideon y bajarle un poquito, ¿no? Venga, es lo más inteligente. Vamos a matar al Mariscal. Vamos a atacar al Gideon. Y atacamos, como digo, bajamos un poquito los humos a ese Gideon. Nuestro mazo es de control, ¿eh? Ya digo, no es un mazo agresivo aunque lo parezca. Es que, a ver, llevamos ocho plingswolkers y elementos de control, ¿vale? Lo que pasa es que nos ha salido toda la parte agresiva del mazo, ¿no? No nos importa que gane vidas. Vigilancia, vínculo vital, vale. Es lo lógico, ¿no? Uf. Bueno, si no juega un bicho le podemos matar al Gideon. A ver si robamos por fin la tercera tierra. Pues nada, seguimos sin tercera tierra. Qué disgustos, qué disgustos nos dan. Nos quedan solo siete vidas. Ojo, esto pega de cuatro, esto pega de tres. Es indestructible, etcétera, etcétera. Problemas, problemas. Pues nada, llevamos veinticuatro tierras, ¿eh? Venga, vamos a hacer el intercambio. Si nos bloquea, pues que nos bloquee. Nos vale. Vale, podemos hacer un chumblock con el diablillo al Gideon. O no, o también podemos no bloquear. Venga, vamos a no bloquear. Nos ponemos cinco, bajamos a dos. Es un poquito forzado, pero bueno. Prefiero tener bloqueador en mano. No tiene más criaturas. Vale, bien, estos son buenas noticias. Necesitamos este iluminado del escenario. Esperemos que no tenga removals. No. Tengo que tirar iluminado del escenario. Tenemos que atacarle a él. La verdad es que no estamos teniendo mucha suerte, ¿eh? Veinticuatro tierras y vamos. Ojo, que nos queda solamente un pantano enderezado. Vale, perfecto. Esto ya va a empezar a funcionar, ¿vale? A partir de aquí. Vale, bien. He hecho un bloqueo al Gideon. A ver si nos roba más criaturas. Esto al final a lo mejor hasta lo podemos remontar. Vale. No pasa nada. Tiene cinco contadores. Bloqueo inevitable que tenemos que hacer. Y el Gideon se lo hacemos a él porque no sacamos ningún partido. Vale. Bueno. He pensado una cosa. Ahora ya esto va a subir a tres contadores. Mejor el llavillo. Vale. Al menos ya sabemos que podemos chumbloquear. Podríamos sacar tres manás y dos, cinco. O podemos jugar un jefe de guerra de la legión. También sería una opción. Bueno. Ahora mismo, sencillamente, matamos el Gideon. Vamos a atacar al Gideon. A ver qué hace él. Vale, hace el chumbloque. Perfecto. Bajamos eso a tres contadores. Perfecto. Y ahora yo creo que sí. Vamos a sacar de aquí el maná. Sí. Tenía el daño. Fallo mío, cierto. Tenéis razón. He metido la pata. Bueno, no pasa nada. Ponemos un Dragon Volador 4-4. Y aguantamos. Behold. Te ha dicho eso, ¿no? Vale, el pajarillo lo podemos matar con el carnaval. Creo que acabamos remontando esta partida, ¿eh? Prepare for battle. A ver si... O sea... Sabemos que no va a ocurrir. No van a traducir las frases al castellano porque sería mucho trabajo. Habría que traducir todo a todos los idiomas. Pues no sé si matarle el pollo o no matárselo. Vamos a matar el pollo. Ah, que lo ha hecho indestructible. No me he fijado. Tonto de mí. Por no fijarme. No pasa nada. Gastamos esto. Ha estado justísimo. ¿Qué partidaza? Ya jugábamos además al jefe de la religión y matábamos al guillón, atacábamos con todo y ganábamos la partida. En dos turnos, en dos ataques prácticamente. Guau, guau. Qué tensión. Ha sido muy duro, ¿eh? Ha sido muy duro porque... Ojo, hemos estado atascados a dos tierras. ¿Cuántos turnos hemos estado atascados en dos tierras? Un montonazo, pero uf. Hemos conseguido resartirnos. Bueno, vamos a ver si comenzamos igual bien. Por cierto, el evento empezaba a las 5 de la tarde en la vida de España, de la península. Y a las 5 de la tarde me he puesto en punto, ¿eh? Vale, es una mano un poquito lenta. O sea, muchas tierras y poca chicha, pero nos la vamos a quedar. A ver si con el iluminar escenario encontramos cosas buenas. Vamos a intentar evitar pagar vidas. No sé si... A ver, tú tienes la opción de meter el elice de Chandra, que hace dos daños repartidos, como quieras. O la otra chispa, que por dos, es un instantáneo que hace tres daños a una criatura plenswalker, pero hace cinco si controlas una Chandra. El triunfo de Chandra sería más. Y he optado por esta. O sea, he optado por esta chispa. Y creo que no ha sido desacertado. Creo que no ha sido mala idea. Este bicho no es malo. Vamos a matarlo. Lo vamos a quitar de en medio. Espero no arrepentirme de gastar un lavacoyle en eso. Pero bueno, tenemos más chispas, ¿no? Segunda profetisa. Perfecto, que ataque. Que se quite de en medio. Que quiero atacar para poder tirar el iluminar escenario. ¡Oh! Abrir camino al jefe de Rara de Legión. Es buena esta carta, ¿eh? Es mucho mejor de lo que parece en construido. Al principio dices, va, es que ni para limitado. Pero no, no. Además, alguien otro día, cuando hice... Bueno, el vídeo de la baraja monorroja. Vamos a seguir entrando. Creo que ha sido buena idea hacerlo así, ¿eh? Él ahora, si sigue presionando y tal, me deja un poco de vía libre, ¿no? Ah, veis, este es el que decía. ¿Saludo? Ah, no, es esta la que yo decía. La que yo decía... No está mal esta, el saludo de Jaya. De Jaya. No está mal. Es que la habilidad de adivinar en las barajas monorrojas es bastante importante. Porque no tienes ningún otro tipo de manipulación de biblioteca. Y este dicho al final pega, ¿eh? Creo que lo más inteligente es... Uf, no sé si es inteligente la verdad tirar el iluminar escenario. Voy a atacar. A ver si bloquea. El caso es que así tiramos iluminar en escenario. Ya veremos qué hacemos después. Vale, perfecto. No me importa este... Este... Esta ineficiencia de perder una criatura así a lo tonto. Le hacemos el daño a él. Voy a tirar iluminar en escenario a ver qué es lo que sale. Más iluminar el escenario. Vamos tirar el segundo iluminar en escenario a ver qué sale. Vale, vamos a jugar tierra de turno. Y vamos a matar su bicho, sí. Nos lo quitamos del medio, que está sacando bastante ventaja con eso. Siguiente turno podríamos jugar el salcam, pero no lo voy a hacer. Seguramente juega montaña y jefe de la la legión. Ahora veremos. Si se queda atascado en tres tierras, ya sube a cuatro tierras. Es decir, que el card temprano va a empezar a jugar sus propios planes golpes. Es que tenemos que poner un 4-4 para bloquear a esto, ¿eh? Y es que estos bichos pegan muchísimo. Estos bichos pueden pegar mucho. Es complicado, es una decisión complicada. Creo que voy con el Sarkhan. Perdemos el GP de la la legión. Y tenemos para bloquear. Podemos bloquear a los dos, ¿vale? No moriría nuestro Sarkhan. Se va a quedar... Bueno, depende, va. Él tiene chispas seguramente y nos mata el Sarkhan igualmente, ¿no? Pero bueno, ahora veremos qué hace. Oh, no. Tres tierras más. Cinco tierras aquí y otras tres, ocho tierras. Hemos robado un montón hace de tierras. La primera partida nos hemos quedado sin tierras y en esta segunda nos sobran. Quizás tendría que haber jugado al jefe. Y haberle dejado atacar o que hiciese lo que hiciera. Sí, ya me estoy arrepintiendo de la jugada que he hecho. Es que estos bichos pegan... Con cuatro tierras pegan de cinco cada uno. ¿Qué tendrán en vano? Tienen que tener chispas. Es obvio, ¿no? Pero para que esto sea bueno tiene que pagar mucho maná. Estos bichos son muy buenos en ilimitado. Bueno, muy buenos. Son buenos en ilimitado. En construido empiezan a ser peores. Porque eso de pagar maná cada turno en construido... No creo que sean mejores estos bichos que el trasgo puerta estandarte. Que además tiene mentor y entra por uno. No creo que este bicho sea mejor. Yo creo que es la peor opción que podía tomar, ¿no? Sacrificar uno de esos bichos. Ah, para matarnos el bloqueador. Y luego con este... Ah, no, vale, vale, está bien. Está bien jugado, entonces sí. Pues dependemos de lo que robemos. Vamos, como sigamos robando tierras, vamos a perder. Qué rabia. Vale, esto es bueno. Es bueno porque si no tiene nada para matar al diablillo, bloquea. Se intercambia por el iracundo de Tibalt. No tengas más chispas, no tengas un sarkan. A lo mejor tiene de un sarkan. Por esto, llevamos cuatro chandras y cuatro sarkan. Toma, más tierras, ¿no? Por favor. Y no llamamos ningún hechizo así caro para sacar partido a... Yo que sé, a tener 50.000 millones de tierras en mano. Esto hay que bloquearlo, o sea... ¿Qué le queda en la mano? Parece que va a jugar algo. Ha parado la prioridad. No, no es que la haya parado él. Es que se ha parado sola la prioridad. Se le va a parar la prioridad todo el rato porque este bicho lo puede hinchar cuando él quiera. Así que no significa nada que se pare la prioridad. Tiene que estar haciendo otras cosas. Se le está yendo el tiempo todo el rato a nuestro rival. Bien, parece que ha robado tierra. Igual que nosotros. Bueno, bueno, nos vale. Eh, no. Si vas a tirar el mismo escenario, nunca juegas tierra antes. ¡Ojo, ojo, ojo! Tres y dos, cinco. ¿Qué hacemos? Primero la chandra y luego el evaporeador. ¡Uf! Complicado. Es que la chandra la puede matar. Vamos a jugar el evaporeador. Y al siguiente turno tiraremos la chandra. Que además la podremos activar bien. Fácilmente. Bueno, sabe que la tenemos exiliada con el evaporeon en el escenario. Así que puede jugar en torno a ella. Igual, cuando tengáis una chandra en juego, no juguéis tierra. ¿Vas a atacar? Ah, bueno, me hace dos por uno, claro. Me vale. Eh... Me vale. Me vale entre comillas. Diréis, ah, qué intercambio has hecho. Me has forzado. Sí, me estoy arrepintiendo de haberlo hecho. Incluso. Oh, pero si él no juega nada. Si él no juega nada, amigo. Entonces... Entonces sí que me vale. No hemos jugado tierra de turno. No sé si jugarla. Nada, la voy a jugar. Da igual si jugarla o no jugarla. Bueno, al menos si me dejo una carta en mano, él puede pensar que tenemos algo. La chandra le gana, ¿vale? Una mono roja no puedo hacer nada contra una chandra. Porque la única forma de matar a la chandra es hacerle daño. Y hacerle daño supone quitar contadores. Y quitarle contadores supone que la chandra te hace daño, tío. O sea que... Es un problema para las mono rojas. De hecho, las versiones mono rojas que llevan chandra... Son súper esas las que no la llevan. Uh, eso es muy bueno. Joder, qué pena que nos maten el evaporador todo el rato, ¿eh? No tiene más hechizos en el cementerio, él. Bueno, esta chandra en juego, viva. Da la sensación de que vamos a por la primera victoria, ¿eh? Bueno, por la segunda victoria, te voy a decir, perdón. Caca de vaca. Pero ya está casi en 7. Y cuando llegue a 7 hemos ganado. Oh, oh. No la va a matar esta chandra, pero si la matase, tenemos una segunda. Ah, no, no cuenta, vale. Estaba pensando, mato el Gakundo y con su Gakundo la habilidad de... Al morir me mata el diablillo. No, no me la mata. No me la mata porque la espiral de lava exilia. Ah, es cuando él concede. No. Podemos hacer 2x1. Lo que no sé si ha pensado es que la chandra le va a hacer 4 daños a él. Y tenemos una segunda chandra. Que no vamos a jugar, obviamente. Bueno, podríamos jugarla, ¿eh? Pero no creo que merezca la pena. Se está arreglando la partida de forma innecesaria. Caca. Esto está en nuestra mano, ¿verdad? Es que a veces no sabes muy bien qué es lo que tienes en mano y qué es lo que no tienes en mano. Vale. Esto es bueno, ¿eh? Si juega hechizo, en respuesta lo matamos. En respuesta a su habilidad, ¿me entendéis, no? No voy a jugarlo por si acaso, ¿eh? Por si acaso él en respuesta jugase el hechizo. No sé si tirárselo ahora, ¿eh? Me voy a dar por hecho que no tiene ningún hechizo, ¿vale? Hechizo que no sea de criatura. Si ataca me lo como. ¿En serio? El otro día cuando he encontrado una chandra de estas... El oponente... Le ataqué a la chandra, le quité no sé cuántos contadores. Esa es buena, ¿eh? Le quité no sé cuántos contadores a la chandra y se hizo objetivo a su propia chandra y se mató a sí mismo. Oh, tenía dos tierras el pobre. A ver, venga, vamos a matarte ya eso. Le quedan tres... Tres vidas, pero vamos a matarle el mito dicho que tiene. Y qué mover, ¿no? Nuestro oponente podría haber concedido hace 400 millones de años, pero es un cansino. No quiere conceder, no se rinde. Oye, que morimos por mazo. Nos quedan 25 cartas, ¿eh? Hemos robado 13 más que él. Uy, un Krenko. El Krenko puede ganar solo la partida. Puede ganar solo la partida él, pero claro, sí sobrevive. Pero es que no va a sobrevivir. Es bueno el Krenko, ¿eh? Independiendo de qué mazo es mejor que el jefe de la guerra de la región. Otra Chandra. Vamos a jugar la segunda Chandra. Más que nada porque así ya somos de tares. Pegamos de tres. Me quiero pegar esta. Una taca. Estos oponentes que no se rinden, qué pesados, ¿eh? Bueno, pues dos de dos. No está mal. Hemos robado. No, es que hemos robado todo el mazo, claro. Digo, hemos robado infinitas tierras. No es que te has robado el mazo entero, claro. Ay. Venga, va. Pues vamos en buena racha. Empezamos bien el evento de lo que he construido. No nos podemos quejar. Estamos petándolo. Este vídeo va a quedar subido rapidito, rapidito. Bueno, a ver si nuestro oponente... Vale, ya tenemos oponente. Perfecto. Vamos a por ello. Venga, va. Si empezamos con tres victorias... Ya digo que no sé por qué estos eventos de fin de semana se me suelen dar bien. Salimos nosotros... Vale, dad por sentado que este va por dos va a morir, ¿no? En el tercer turno voy a jugar a eliminar el escenario, aunque sea pagando tres, ¿eh? Ya veremos cómo lo hacemos. Depende de varios factores. Este bicho es molesto. Vale, parece que todo el mundo está jugando a mono roja. La nuestra es mono roja. Es una mono roja con pequeños plaza a negro, ¿vale? Es una mini raptos. A lo mejor ahora sí nos compensa tirar el carnet... No, pero es que el carnaval le vamos a crujir. ¡Oh! ¡Qué feo! Está feo eso. No voy a jugar ninguna de estas cartas. No me interesa ninguna. Vamos a guardarnos la pirulicia por si acaso juega el algo. Esto... Por si acaso juega el algo. O lo vamos a... No, es que quiero quitarle las dos últimas cartas de la mano. Con esto le vamos a crujir el siguiente turno, casi seguro, ¿no? Pues el sartan es bueno. Mira, está activando la habilidad de espectáculo. No sé por qué activa la habilidad de espectáculo antes de atacar. Si va a atacar, igual no. Me da un poquito de miedo el ballestero. Porque este mazo nos va a hacer más daño a él a nosotros que a nosotros a él. A ver si juego a otro bicho que aguante uno. Si juego a otro bicho que aguante uno, voy a tirar la pirulicia. Vale, ahí está. Debe eliminar escenarios. Sabíamos que iba a jugar uno. ¡Oh! Ahí está el vaporador a la fuga. Ahí está. Esto es ventaja de cartas. Y no sé, no estoy muy seguro, si tirar esto a este... Nah, es que... Mira, a ver si lo tendría que haber tirado. Bueno, aún estamos a tiempo, ¿eh? Podemos quitarle las dos últimas cartas. Nada, vamos por el jefe de la religión. Y el siguiente turno le tiramos la carnicería, yo creo. A ver si no bloquea el token. Si no bloquea el token, tiramos y eliminamos el escenario, quizás. Aunque ya hemos jugado a tierra, pero bueno. Vale, bloquea. Bueno. No pasa nada. Cuantos menos bichos tenga en la mesa, mejor. Así más posibilidades tiene nuestro sarcan de sobrevivir. Sarcan es un 2x1, porque... Si juego un sarcan y pongo un 4x4, un dragon 4x4 que vuela... ¡Uh! En respuesta, si juego un hechizo ahora... Y le voy a tirar el carnaval al evaporador, ¿eh? ¡Qué feo! Se va a quedar con dos cartas en mano, pero si robamos tierra vamos a jugar un sarcan. Venga, haznos el favor de robar tierra aquí ya. ¡Jejeje! No hemos robado tierra, pero... Pero hemos robado muy bien. ¡Oh, era un factor de riesgo, pero cada uno de los 16 vidas no es muy bueno. Otro bicho que ya sabemos que es peligroso. ¡Ahí está la tierruca! Ponemos un dragoncete. Y... ¡Sí, sí, lo he hecho, lo he hecho! Le he dado el más uno, sí, lo sé. Lo sé. Sé que le he dado más uno en lugar de menos tres. No hace falta que me lo digáis. Como los campeones. Pues esta partida a lo mejor la perdemos por... Por esa... Por esa... Por ese fallo. En lugar de haber matado a este bicho, no lo hemos matado. Así de sencillo. Vale. Algo es algo. Estoy dudando si activarlo y atacar para poder jugar en el mini escenario solamente por uno. Tampoco es una locura. Eso es por la chandra, si es que la vamos a... Que fallo más garrafal, ¿eh? Fallo más tonto. Ya tendríamos un dragon 4-4. A lo mejor nos... Y no nos lo habría matado. No nos habría matado el sartan. Habría sobrevivido. Porque el bloqueador le habría hecho... Habría hecho que él no pudiese atacar. Lo hubiésemos... Vale. Gracias. No habíamos ganado en absoluto, ¿eh? Tenía una mesa muy potente contra nosotros. Bueno, venga, gracias. Tercera victoria. Hemos compensado el fallo. El oponente estaba... Estaba haciendo scouting. ¿Vale? Él está viendo... Aunque esto lo estoy grabando y lo subo luego en diferir y tal. Él me estaba viendo por una pantalla secreta que tiene. Y me ha hecho el favor, sabiendo que he metido la pata, ¿no? Me ha hecho el favor de conceder. Ha dicho... Sé que ha sido un fallo... Te concedo. Sé que te has equivocado. O sea... No vamos a ser tan rigurosos, ¿no? Que estamos de pachanguío. De pachanguío. Bueno, 3-0. Uy, 3-0. No me lo puedo ni creer. Con nuestra Rack 2. Pues ya sabéis, si queréis una... De momento, ya pase lo que pase, aunque pierda las dos siguientes, ha dado buen resultado. Ya hemos demostrado que la baraja funciona. A ver si jugamos contra algo que no sea una mono roja. También estaría guay. Y ya sabéis que es un mazo que puede funcionar, ¿vale? Y además que es una buena inversión gastarse comodines en chandras y sarkans porque se van a jugar bastante. Vale. A ver, no me gusta la mano porque tiene solo dos tierras. Jeje. Pero tenemos... O sea, si es una White Winnie, si es una mono blanca... No, no es White Winnie. Pero bueno, como si lo fuese. A ver, no quiero dejar vivo... No quiero dejar viva la heroína del Distrito 1, yo creo, ¿no? Los vaporadores pueden esperar. Vamos a matarla. Vamos a matarla ya. Y luego empiezan a jugar hechizos multicolores. Por ejemplo, lo más probable que puede pasar. Juego el vaporador a la fuga y él me tira un mortificar. Me mata el vaporador y encima pone un token. Voy a jugar un pantano. Para no perder vidas. Y vamos a jugar un vaporador a la fuga. Me ha girado las dos montañas. Bueno, ya sabéis cómo es este juego. Y no quiero jugar... Me dejo la tierra enderezada. Uh. Bueno. Esto no es muy bueno ahora mismo. Básicamente no hace nada. Me voy a guardar los carnaval carnicería para más adelante. Y me dejo dos tierras enderezadas para tener los dos carnavales a nuestra disposición si hace falta. Esto no hace nada, ¿no? Podría atacar al Solim, pero... Es que no estoy muy seguro de si atacar al Solim o no. Con el menos X puedo recuperar criaturas del cementerio. Pero si no tiene criaturas en el cementerio. Me está rayando la forma de girar las tierras. Estaba girando las dos montañas. Vamos a matar esto. Lo malo del Solim es que es cierto que se ha ido a infinito. Se ha ido muy grande. Bueno, vamos a seguir a la filosofía que dije antes. Mi mazo es un mazo de control. No es un mazo accesible. Así que no tengo tanta prisa por quitar las vidas. De hecho, la otra vez tendré que haberle atacado al propio Solim. Vamos a quitarnos lo de en medio ahora que podemos... Y además está ganando vidas con el propio Solim. Que hace un drenar vida de uno, ¿no? Este problema ya es un poquito mayor. Efectivamente. Vale. No me esperaba algo así, ¿eh? Le quitamos de las dos cartas de la mano o jugamos la Chandra. Pero va a ser mejor jugar de la Chandra. Venga, va. ¡Oh, qué pena! Bueno, Diablo de las Canderejas. Siempre que hay otra criatura que encontrarás muera, roba una carta, ¿vale? Es cuando sus criaturas mueran, ¿vale? Voy a ver lo que hay. Bueno, no está perdido, ¿eh? Pero, juro, la verdad es que no me esperaba... Estaba yo confiado y no me esperaba una Liliana. Que es que realmente te cruje una Liliana. Ha tirado un pantano al cementerio, ¿vale? Ha escrutado... No, un pantano, no. Un altar sin Dios. Crea un token. En su turno tienen vínculo vital, pero en el mío, ¿no? No, ¿vale? Es que todas estas cartas hacen cosas. ¡Ah! No le podemos hacer al final el 2x1. Esta tampoco es mala. De hecho, es muy buena. Porque podemos convertir esto en un 4x4 bola y matarle a la Liliana. Que es la que más problemas nos está dando. Vamos a ver qué sale antes de nada. Vale, no está mal, pero no lo vamos a jugar porque vamos a jugar el Sarkhan. Convertimos a la Liliana en un 4x4 bola. Hasta el final de turno cada Plainswalker se convierte en un 4x4 bola. Ha sido un buen robo, ¿eh? Y... Esperemos que no tenga un Removial. Si tengo un Removial ahora me ha crujido. Y el Diablo de las Candilejas lo podemos guardar para bloquear a ese 2-2. Voy a hacerlo así. No tengas un Removial, por Dios. No tengas un Mortificar. Parece que lo tiene. ¡Ah! Nos lo devuelve a la mano. ¡Dios! ¡Qué justito ha estado! A ver, juego que puede ser menos 4 en el siguiente turno, ¿eh? Pero bueno, solo tenemos una criatura. Saldría él perdiendo más que nosotros. ¡Joder! ¡Qué suerte que haga gente, de verdad! No, no quiero bloquearle porque... Si lo mato, si lo mato, robo una carta. Esto ahora ya sí que pinta fatal. Pues hemos pagado nuestra partida. Y no veo la forma de remontar esto ya, ¿eh? Es que ahora... Bueno, no va a activar la habilidad de menos 4, obviamente. A ver si vamos un Removial para matar al Guacil. O sea, perdido o perdido no está porque aunque tiene los 3-2, nosotros tenemos 1 y medio en cuanto matemos al Guacil, ¿vale? ¡Rice! ¡Alzaos! ¡Alzaos! No costaría tanto contratarnos dobladores y que lo pongan en español, ¿no? Las voces de los... de los Prince Walkers. Además, ojo, que nos quedan 13 vidas. Ojalá atacas con el Guacil. Eso no va a ocurrir. No vamos a bloquear de momento. No tenemos necesidad de hacerse bloquear todavía. Nos quedan 9 vidas. Nos quedan 8. No se olviden del Sol. Y un Tresferi. A ver que no me lo sé bien del todo. Vale, perfecto. Venga, dame un Sartan. O un Removial. No nos lo da. La muerte. No ha estado mal, no ha estado mal. Su mazo es bueno, ¿eh? Era una Sper midrange. Muy chula, la verdad. Venga, vamos a ver con la siguiente. Si perdemos, estamos fuera. Así que nos quedan dos... Tenemos que hacer dos victorias seguidas si queremos llegar a la quinta victoria. Si no, bueno, ya digo, me conformo. El mazo está respondiendo. Y esta partida nos ha faltado muy poquito, muy poquito. Creo que si hubiese atacado en aquella ocasión con el Vapor de la Fuga al Sorin no habría cambiado en nada la partida. Así que ha sido una decisión que no ha sido relevante. Pero habría sido lo óptimo al final. Bien pensado. Vale, salimos nosotros y si robamos la tercera tierra y la cuarta... Y tenemos toda la curva, básicamente, ¿vale? Casi toda la curva. Nos falta el coste dos, pero bueno, me voy a conformar, ¿no? Me gustaría una chispita. Una chispita estaría genial. Para poder responder a amenazas del rival y tal, ¿no? Pero bueno, al menos estos bichos cuando mueren hacen daños. Por ejemplo, ese... Ese ejemplo. ¡Que quiero tierras! ¡Dadme tierras, por favore! Del cementerio a la mano, ¿vale? Eso sí, solamente con espectáculo, ¿no? Solamente si perdí vidas. Y solo durante su turno. Y la verdad es que es bastante... Bastante exquisito el cloacahuesos. Paga dos vidas. ¡Uh, problemas! Hemos robado la tierra. Esa es la buena noticia, ¿no? Y yo creo que deberíamos atacar con todo. Él no va a bloquear... Bueno, sí puedo bloquear este token con la sacerdotisa. Eso está claro. Pero los otros tres yo creo que van a entrar. Vale, y si activa la sacerdotisa podemos sacrificar un diablo de las candelejas. Así que no está... No es tan grave, ¿no? Si robamos la cuarta tierra y podemos jugar la chandra, ¿vale? Segunda sacerdotisa. A ver si activa... Yo creo que va a activar la primera sacerdotisa. Porque con ello... Eh... Pierdo dos vidas. Sacrifico una criatura. Y él gana dos manas negros. Me podría haber dejado uno para bloquear, efectivamente. Dos negros, ¿vale? Y roba una carta. Es que es tochísima. Vamos a ver qué decide hacer. A ver, si robamos una chispa nos vale. Si robamos una tierra también nos vale. La verdad es que estamos en una buena posición ahora mismo, ¿eh? Aquí la jugada es obvia. Sacrificas uno de estos. Él tiene dos manas negros en el pool. Ha robado una carta. Esperemos que no juegue nada. Si no juega nada... Si no juega nada para bloquear al jefe de guerra de la legión... Es posible que ya hayamos ganado simplemente en esa jugada. Vale. Está bien. Pero no es suficiente. Obviamente le damos el más un más uno al token. Para que si lo bloquea el token gane aquí. Y si bloquea uno de estos... Matamos una sacerdotisa. Porque al morir le hace un daño extra, ¿no? Ojo, nos quedan 14 vidas. Nada más. No me quiero confiar. Pero vamos a pagar dos vidas más y vamos a jugar la chandra. Se bloqueó. Me vale. Me vale. Me vale porque te matamos la sacerdotisa. Hagamos dos villitas por aquí. Jugamos chandra. Y pum. La carta va a quedar exiliada. Era otro jefe de guerra de la legión. Pero el candor era 8. Tenía una chandra y un sarka en el mano. De hecho, si jugamos el sarka en el siguiente turno... Esto lo convertimos en un 4-4 vuela. Y con esas 8 vidas que le quedan está prácticamente muerto. Otras dos vidas que paga. Puede que juegue un campanero. Ustedes sabéis, el bicho de Gremio Orzok... Que me hace descartar carta. Y gana 3 vidas. Eso sería tocho, ¿eh? Pero no, no es el caso. Creo que hemos ganado. Ahora mismo ya sí, sí. Si robamos tierra... Y si no robamos tierra, a ver si la saca la chandra... Pues no. No es el caso. Voy a atacar igualmente. Lo que hará al jefe de guerra con el defun de plagas... Vamos a tirar primero el operador a la fuga... Y luego eliminar el escenario. Así hinchamos un poquitito. Uy, esa está bien. Venga, va. Que no haya ninguna posibilidad. Su baraja era una Orzok... Una Orzok muy chula, muy recursiva. También me gusta. O sea, yo también... Cuando estuve pensando en este evento construido... Bloque construido... Pensé en varias barajas. Una de las que pensé fue la Orzok. Porque por esto, por lo que estáis viendo... Lo que pasa es que yo no la había construido de esta manera. No digo que esté mal... Pero los cloaca huesos están chulos y tal... Pero luego son un poco endebles a la hora de la verdad, ¿no? Bueno. Cuatro victorias, una derrota. Nos la jugamos en la última. Si ganamos, hemos triunfado. Y si no ganamos, tampoco pasa nada. Hemos demostrado que la baraja funciona. Contra diversos arquetipos. Contra White Winnie. Contra Monorroja. Y contra Orzok. La única que nos ha ganado es una Esper... Una Esper... Midrange, podríamos llamarla, ¿no? Un poco que la un fiesta. Esa Esper Midrange. Me ha molado, ¿eh? Lo que pasa es que, a ver... Yo no he pensado más allá de bicolor. Yo he pensado que una baraja tricolor lo va a tener muy difícil. Porque aunque hay muchas tierras dobles... Va a ser un montón de vidas que vas a pagar. Va a haber muchas monorrojas, evidentemente. Lo estamos viendo. Va a haber muchas barajas agresivas. Pagar tantas vidas es peligroso. Además de que vas a tener difícil acceso al color que necesitas en cada momento. Solo con las tierras dobles de Ráfnica. En Standard tenemos también las tierras de Ixaran y las tierras de Dominaria. Que ayudan un montonazo a que se puedan jugar tricolores. Pero en este bloque construido yo creo que las tricolores son un poquito delicadas, ¿no? Bueno. Bueno. No está mal. Tenemos Anticriaturas. Y una de las Way Conditions, ¿no? No nos afecta mucho el Ejecutor este. Voy a jugar Tierra Enderezada. Por si tenemos que tirar un Carnaval de Emergencia, ¿vale? Si os fijáis, puedo jugar la Tierra esta en el tercer turno, girada, sin pagar vidas. Porque no tengo un hechizo de coste 3. ¿Veis? Esto sí que hay que matarlo. Voy a intentar evitar pagar vidas. Le vamos a matar la Emara. Vale, es una Celestia de Tokens. Evidentemente. O sea, Emara... Celestia de Tokens. O sea, no hay mucha duda. Creo que es un buen Pairing para nosotros porque tenemos mucho Removal. Lo que pasa es que, a ver, bueno... Uf, espérate. Lo de buen Pairing quizás yo me estoy flipando, ¿no? Seguramente gane 4 vidas. Él. Porque piensa que somos una Roja Agresiva, pero no lo somos. Epa, me pinchan mal. No somos una Mono Roja Agresiva. Somos otra cosa, mucho mejor. Bueno, a ver, podríamos matar al Caballero del Otoño. Pero yo que sé, quizás merece la pena quitarle las dos últimas cartas de su mano, ¿verdad? Con la carnicería. Ahora veremos qué hacemos. El Aver nos puede girar el... El nuestro... Uf. También podríamos haber matado al Caballero del Otoño antes, ¿eh? Pega 4. Y 1, 5. Lo digo porque si juego una Chandra y le sube más uno, nos la mata. Le podríamos matar al Caballero del Otoño. ¿Qué hacemos? Le quitamos las dos últimas cartas de la mano con la carnicería. Venga, va. No estoy muy seguro de la jugada, ¿eh? Creo que estoy esforzando un poco más de la cuenta. Nuestro Vaporador tiene que bloquear aquí al Caballero, ¿eh? Lo que pasa es que seguramente nos lo gire y pegará de 6. A ver, ¿qué hemos quitado? Marcha de las Multitudes y una Floración Florecimiento. Genial. Dos cartas con las que nos ganaba, ¿eh? Y siguiente turno podemos jugar el Sarkhan y poner un Dragón 4-4. Y a ver si a base de 2x1 es porque cada Sarkhan es un 2x1. Vale, este bloqueo me vale. El Dragón del Sarkhan no lo puede girar con estas cosas. Vale, perfecto. Eso de no pagar dos vidas ahora nos viene de lujo. Venga, no me equivoco. Menos 3, pones un Dragón 4-4 en juego. A ver cómo ataca. Dependiendo de cómo ataque bloqueamos de una... Oye, pega 8, por cierto. Si tiene un Removale, hemos perdido. Parece que lo tiene. A ver a quién ataca. Vale, ataca al Sarkhan. ¿Podemos dejar morir a ese Sarkhan? Ahora os digo si le dejo morir o no. No. A ver si no tiene un truco. Puede tener un truco de combate. Vale, no hay truco. Perfecto. Pues el Sarkhan sigue vivo. Uy, me gustaría poder matar a eso. ¿Qué hacemos? Estamos en problemas, ¿eh? Vuelve a pegar 8 el siguiente turno. Bueno, parece evidente... Que atacar tenemos que atacar. Porque ya el Sarkhan no hace nada más. Y lo que podría hacer es jugar un segundo Sarkhan. Vale, yo creo que no. Vamos a jugar la Chandra. Vamos a darle más uno. Podría haber jugado el Vaporador antes. ¿Qué hago? ¿Pago dos vidas? No, es que no podemos permitirnos pagar dos vidas. Si de dos no pegamos 8. Bueno, pues nada. Seguimos vivos. Uf, qué partidaza. Estamos a punto de perder, ¿eh? Esto está casi perdido. Está casi perdido. Pero... No está perdido del todo. Es que seguramente pongamos dragón. Si este Sarkhan sobrevive ahora, pongamos otro dragón. Y juguemos el segundo Sarkhan y pongamos otro dragón. Para poder bloquear aquí fácilmente. Este viabrillo va a sacrificarse por la causa. A ver a quién ataca. Yo creo... Yo creo que lo inteligente es bloquear ahí. Vamos a minimizar los daños. Y ahora, ¿lo intentamos matar o no? Esa es la pregunta. Si lo intentamos matar, ya se tiene que girar y pierde el turno completo en eso. Así que vamos a hacerlo. La verdad es que si le hago el daño a él le quedan 12 y quizás... Bueno, ahora veremos. Ahora veremos qué hacemos. ¿Qué hacemos? ¿Aguantamos un turno más o vamos a por su cabeza? Nos quedan solo 4 vidas. Es que es el problema. Vamos a ver qué sale de la Chandra. Eso es lo primero y obvio. Un vaporador al jugar. Tenemos 6 de maná. Puedo jugar los 3 vaporadores también. Esa es otra opción, ¿no? Pegaríamos de 8. La otra... A ver, no es ninguna tontería de ganar esto de dragones, ¿eh? Si juego 3 vaporadores, el primero se haría... 3-3, el segundo 2-2 y el otro 1-1. Lo veo un pelín insuficiente. Vamos a poner un dragón. Y vamos a poner otro dragón. Pegamos 4 y 4, 8. Y 8, 16, ¿vale? Bueno, depende de cómo el ataque. ¿Por qué concede la gente? ¿Por qué concedéis si me habéis perdido? No había perdido. Solamente tenía que atacarme a mí. Yo le tengo que volar con un dragón. Y además yo creo que con los bichos de girar criaturas podía girarnos los planeswalkers porque tienen coste mayor de 2 y no atacar con esos planeswalkers que son criaturas al fin y al cabo cuando se convierten en criaturas. El dulce sabor de la victoria 300... De la victoria pírrica. 300 de oro y 2 cartitas. Venga, va. 20 gemas porque encima sale una rara de 1019 de la cual ya tengo 4 copias. Excelente. Y luego una poco común. Que es un triunfo de Hace. Que aún yo creo que no tenía 4 copias de esto que es de la chispa. ¡Guau! ¡Qué pasada de vídeo! Bueno, espero que os haya gustado tanto como a mí porque me lo he pasado... En serio, o sea, lo digo siempre. Siempre que acabo el vídeo. Me lo he pasado genial. Espero que lo hayas pasado también como yo. No, no, en serio, de verdad. El evento mola. Me encanta bloque construido. Montad una baraja. Yo os recomiendo un gremio, ¿vale? O sea, no montéis una mono roja o una mono blanca, sino elegid uno de los 10 gremios que hay y montaos una bicolor. Yo os propongo esta baraja. Esta baraja. Os habéis visto que funciona bastante bien, ¿no? Y... nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. A ver dónde está aquí el stop. Aquí está. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!